El día de hoy en Federación Deportiva de la Provincia de Zamora, Chinchipe, se dio a conocer que se dictará un taller denominado Formador de Formadores, el mismo que va dirigido para todas las personas que quieran asistir al mismo. Un proyecto emblemático del Ministerio del Deporte que se viabiliza a través de FEDENADOR, que se denomina Taller de Capacitación Formador de Formadores. El Formador de Formadores es una variante a la educación tradicional que se realiza en nuestro país. ¿Qué consiste en qué? Generalmente un estudiante de colegio se gradúa de bachiller y busca una universidad para prepararse. Bueno, en Formador de Formadores hacemos al revés. Nosotros traemos al grupo de capacitadores hacia el territorio y venimos a capacitar a los, en este caso a los alumnos. Tenemos el apoyo del señor Ministro del Deporte, José Francisco Ceballos, y además del presidente de FEDENADOR, que es el licenciado Juan Rojas Román. Para la capacitación estarán presentes el profesor Juan Zambrano, Freddy Acuña y Julio Rosero, los mismos que impartirán sus conocimientos en beneficio de la ciudadanía. Cabe resaltar que a este taller podrán asistir personas de diferentes lugares del Ecuador. Los capacitadores del taller son el profesor Tuzan Draskovic, que es el director general, y a la vez capacitador, el profesor Sixto Bisuete, el profesor Julio Rosero, el profesor Juan Carlos Zambrano, y tenemos un director ejecutivo que es el licenciado Joaquín López Chávez. El taller va dirigido hacia los licenciados en Cultura Física, a los profesores de Deportes, a los directores técnicos de fútbol, a los entrenadores de fútbol, preparadores físicos, médicos, deportólogos, psicólogos, sociólogos, dirigentes, periodistas, y para el público en general. Nuestra intención es traer un material que le permita tener un conocimiento más profundo de lo que es en este caso el fútbol, y que ustedes lo puedan utilizar como herramienta, unos para la parte de la capacitación. El presidente de Federación Deportiva de Zamora Chinchipe se refirió en cuanto a la visita para realizar este taller. Para nosotros es muy grato tener la presencia de grandes dirigentes, técnicos, ex-deportistas, y que gracias al ministro José Francisco Ceballos, como al licenciado Juan Rojas, por brindarnos la capacitación para acá en nuestra provincia. Creo que es una de las cosas importantes en este fin de año que vamos a tener, y esperamos tener la aceptación de todos los jóvenes, de los dirigentes, de licenciados en educación física y en fin, para toda la ciudadanía en general. Nosotros ya hemos hablado aquí con los compañeros dirigentes sobre la logística. Tenemos, gracias a Dios, la apertura de las autoridades. Yanela Godoy, Informativo Visión.